Que Senagua termine definitivamente los trabajos de la primera fase, ¿ese islote queda responsabilidad de la prefectura, del municipio? Bueno, mire, es una muy buena pregunta porque estamos entre la prefectura, el municipio y el Ministerio de Obras Públicas. Es un tema que tenemos que definirlo, pero hemos estado tan ocupados en el dragado que todavía no tenemos claro. Desde mi personal punto de vista, eso debería estar a cargo de Senagua. Sin embargo, tenemos que revisar la parte legal. Acuérdense que ese es un accidente geográfico que no existía y que hoy existe. No nos olvidemos que eso antes era agua. Entonces hay que revisar ahora a quién le corresponde hacerse cargo del islote del Palmar.